¿Me estás diciendo que en el Madrid no hay jugadores que solo beben caipereñas y aprendan cuando quieren? Claro que no, tío. En el Madrid jugarás con los mejores del mundo. Ven aquí y ganarás un balón de oro. ¿Me convenciste, Menzema? ¿En serio? ¡Qué fácil! Se ve que mueres por ganar un balón de oro. La verdad es que no. Solo quiero alejarme de esta mala influencia. El próximo penal lo tiro yo, Mbavue. ¡Salud, señá! Arrancó la actividad del fútbol varoní en los Juegos Olímpicos. Los españoles no pudieron con los egipcios e igualaron sin anotaciones, aunque Dani Ceballos salió lesionado tras un pisotón en su contra que ha puesto en riesgo su participación en lo que resta del torneo. Por otro lado, en el grupo A, el anfitrión comenzó con un triunfo venciendo por la mínima a los sudafricanos, con anotación de Tafkefu y Sakyubo. Mientras que con autoridad, el tri derrotó a los galos cuatro goles a uno que ni con Guignac y Tobán pudieron. La prensa francesa calificó esta derrota como humillante para su selección. Mientras que en tierras aztecas, hay ilusión de que el oro se vuelva a repetir tal y como pasó en Londres 2012. ¡Uy! ¿Qué pasó, rey? No que muy selección de primer mundo y no sé qué tanta cosa. ¡Pugase huequete, puñites! Nada de suerte, papi. Es para que aprendas que el baguette nunca va a ser más que el bolillo, rey. Memphis Depay fue oficialmente presentado como nuevo elemento del Barcelona. El delantero de 27 años ha firmado un contrato hasta el 30 de junio del 2023 y tendrá una impresionante cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Y mientras eso pasaba, reportan que hay problemas al interior del club, pues Spor ha revelado que ni Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto han aceptado rebajarse el sueldo. Los blaugranas necesitan disminuir su masa salarial y de no lograrlo a tiempo, podrían haber medidas muy drásticas. ¡Hostia! ¿Y por qué nosotros tenemos que ser los que nos rebajemos el sueldo, tío? ¡Hombre! ¡Porque son veteranos, pinche! ¡Los capitanes! ¿Cómo que por qué? ¿Y el Mesías qué? ¡El Mesías tiene seis balones de oro y casi el séptimo, pichonzuelo! ¿Te creéis que le puedo bajar el sueldo? ¡Pinche tienes razón, Barcelo! ¡No le bajes el sueldo a la mitad! ¡Hombre! ¡Gracias, Mesías! ¡Córrelo al Gil! ¡Podemos conseguir a alguien mucho más joven y barato que cumpla con las mismas cuotas de goles regalados por temporada! ¡Vale, vale! ¡La mitad del sueldo me parece perfecto! ¿Dónde firmo? Robert Lewandowski ahora recibe coqueteos del Chelsea, equipo que estará dispuesto a ofrecer 58 millones de euros por el polaco, una vez que han aceptado que el Borussia Dortmund no les va a vender a Erling Haaland. El diario Lequiba ha informado que ve con firmeza el regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid para la próxima temporada, pese a que el intercambio con Saúl Ñigue se enfrió. Medios italianos reportan que el Boca Juniors podría realizarle una oferta a Arturo Vidal para que llegue al fútbol argentino, algo que según palabras del chileno, sería un sueño cumplido para él. El mexicano Jesús Tecatito Corona estaría en la órbita del Tottenham, pues sería del agrado del nuevo técnico de los Spurs, Nuno Espíritu Santo, que ya trabajó en los Wolves con Raúl Jiménez. En el chiringuito han informado que Karim Benzema ya se encargó de convencer a Kylian Mbappé de jugar en el Real Madrid la próxima temporada, cuando llegaría gratis tras haber cumplido su contrato con el Paris Saint-Germain. ¡Hombre! ¿En verdad ya convenciste a Zimbabuey de jugar aquí el próximo año, Benzema? ¡Claro que sí, Merengu! ¿Cómo piensas agradecérmelo, tío? ¡A lo grande, macho! ¡Te habéis ganado una brutal despedida el día que llegue Mbappé, con partido de homenaje y todos los honores! ¿Cómo? ¿Pero no jugaríamos juntos? ¡Qué va, tío! ¡Si tú ya estás viejo! ¡Buen trabajo, crack! ¡Hala, Madrid! Ni hablar, Benzema. Nadie sabe para quién trabaja. Lo bueno es que Mbappé seguro no se olvidará de ti. Tenías razón, Benzema. Realmente jugaré con los mejores del mundo. ¡Balón de oro! ¡Allá voy! ¡Wiii! ¡Nos vemos mañana con más Naughty Toons, subinautas! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡A la Madrid! Naughty Toons, 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 Naughty Toons, 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 Naughty Toons, 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 Toons.